La gama de filtración Azud Helix Automatic DLP presenta diversas configuraciones con un número mínimo de componentes. Los equipos Azud Helix Automatic 4 DCL DLP se componen de conectores de entrada, salida y drenaje, válvulas de tres vías y filtros que incorporan dos elementos filtrantes. Estos elementos filtrantes se componen de un pistón hidráulico, una pila de discos ranurados, una estructura soporte monobloc y el dispositivo patentado Azud Helix. Durante el proceso de filtrado, el agua accede desde el colector de entrada a través de las válvulas de tres vías al interior de los filtros. El dispositivo Azud Helix, alojado en la base del elemento filtrante, genera un efecto helicocentrífugo, proyectando las partículas más pesadas hacia la parte superior, alejándolas de la columna de discos y evitando la rápida colmatación del elemento filtrante. Los sólidos son retenidos por los discos cuando el agua atraviesa el elemento filtrante del exterior al interior, realizando una filtración en profundidad. El aumento de los sólidos retenidos genera un incremento del diferencial de presión. Cuando alcanza el valor preestablecido, se activa de forma automática el proceso de autolimpieza. Cuando se inicia la autolimpieza, la válvula de tres vías activa la maniobra, permitiendo que el agua circule en sentido contrario al del proceso de filtrado. La columna de discos se descomprime y el agua es proyectada a gran velocidad de manera tangencial, desprendiendo los sólidos retenidos en los discos y expulsándolos al exterior a través del colector de drenaje. Estos equipos garantizan el suministro continuo de agua del sistema, ya que se realiza el proceso de autolimpieza de forma secuencial, filtro a filtro, sin interrumpir el proceso de filtrado. Azud garantiza la trazabilidad total y fiable de todos sus equipos. Las soluciones Azud incluyen una gama completa de equipos que se adaptan a todos los requerimientos del sector agrícola. Gracias al estudiado diseño y a la excelencia técnica del proceso de fabricación, la gama Azud Helix Automatic DLP es referente del mercado.